Señores, cuando un ser humano pierde todo respeto a sus principios morales e incluso no respeta su propia creencia, su propia religión y su fe, tenga la completa seguridad que ese ser humano no merece ningún tipo de respeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo, estimados hermanos. Espero que hoy se encuentren bien, de maravilla, viviendo lo mejor posible dentro de lo que cabe y las circunstancias. Bueno, hoy estaremos hablando de un tema religioso, educativo. Y vamos a poderle también aplicar aquello de noticioso, porque esto es noticia para el que desconoce. Y el titular, ese encabezado, esa introducción, o como queramos definirla, es precisamente para esas personas practicantes de las regiones yurugas y bantú, ancestrales, que desconocen, que desconocen todo de estas prácticas. Pero lo peor de todo es, valga la redundancia, es que se creen que saben que son eminencias, y que incluso los que nacimos hace ya más de seis décadas, somos para ellos personas desconocedoras, que estamos fuera de época, cuando simple y llanamente, precisamente las épocas son a los que hacen la sociedad, son las que hacen a la sociedad de una forma correcta o incorrecta. porque si usted se educa bajo los preceptos y conceptos de una época maravillosa, usted tenga la completa seguridad de que desde la hora y en punto en que usted se pone contra esa época maravillosa, simplemente las personas se convierten en personas que no tienen ningún tipo de principio. al punto de que incluso nosotros los ancianos, los que ya tenemos décadas y décadas de iniciar en esta religión, son hasta agredidos verbalmente por los que nacieron ayer, y usted cree que eso es creer en la religión que usted practica y respetarla. Quien no respeta a un mayor en estas prácticas, simple y llanamente no se respeta al mismo y no cree en esto. es una falacia, es una mentira, es una utopía, que está viviendo simplemente un populismo degradante dentro de nuestras creencias, todo dentro de nuestras creencias, no me interesan las otras, sino estas. Y para los que no me conocen, y yo siempre estoy recalcándolo, antes de que muevan las lenguas, esas horribles, que se mueven hoy en día en esta sociedad religiosa, y en esas redes sociales, que da grima a eso. Señores, tanto por la desinformación como por el vocabulario, de la forma en que se falta el respeto, y la forma en que violan todos los preceptos y conceptos morales y éticos de estas prácticas, de estas creencias, donde la tienen confundida completo y totalmente, y no acaban de adaptarse a que cuando aquí se llega a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esto es un país de leyes, esto es un país que hay que respetar las leyes, y cuando nosotros no estamos de acuerdo con una ley, porque la consideramos que viola nuestros derechos, señores, pues simplemente ahí existen cortes, donde usted las puede reclamar, y llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, última instancia. ¿Cómo? En el año 1988 comenzó nuestra lucha por los derechos de esta religión, de varias personas, hasta que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y hubo un dictamen favorable para nosotros en el año 1993. y una de las personas que estuvo ahí batida, públicamente enfrentándose a todos nuestros detractores y enemigos, muchos enemigos que teníamos, y tenemos, seguimos teniendo. señores, fue este que está aquí, José Montoya o Baife, y claro está, que hubieron otros, pero no populares. habíamos tres personas populares, que siempre estábamos en las noticias en los medios basados en la defensa de estas prácticas, que nos costó caro, nos costó muy caro, enfrentarnos contra nuestros enemigos y detractores. y para esos que desconocen, esto es noticioso. Aquí están, docenas y un baulo aquí lleno de coberturas de prensa, sigo con la misma seguidilla, porque hay que, es que hay que, como que ahí decís, recalcárselo mil millones de veces a ver si les entra en la cabeza. Mire, todos estos son recortes de periódicos de nuestra lucha, de nuestra historia, en Miami, por los derechos de esta religión. Miren los periódicos, miren las revistas, hablando de José Montoya, de todos estos problemas y todas estas luchas. Miren, y de esto se basa este video hoy también, como a mí me fue a visitar un príncipe Yoruba, encomendado por el rey Yoruba, para que yo interviniera en una disputa que había entre los babalagos, por los babalagos, hace unos años atrás. Y el rey y el príncipe, vinieron para visitarme, para que yo interviniera, como mediador de esas disputas, cuando yo no soy babalagos. no, pero era una persona que tengo y tenía en ese momento, y tengo, una credibilidad tremenda, de respeto, como religioso. y cuando aquello la disputa, paró, y se fue disminuyendo, y se enderezó la cosa, en el condado de Miami-Dade. No así en Cuba, que la continuaron los enemigos de esta práctica, y de esta religión. ¿Quiénes son los enemigos de esta práctica, de esta religión en Cuba? Son tres. Según los niveles, uno menos poderoso, uno un poco poderoso, y otro más poderoso. ¿Quién es el más, más poderoso enemigo de nuestras prácticas en Cuba? Se llama gobierno. ¿Quién es el que le continúa, como enemigo de nuestras prácticas, que lo distorsionan todo, lo han destruido, lo han manipulado en esta religión? Se llama Asociación Cultural Yurubá de Cuba. ¿Y quiénes son los terceros enemigos, en menor cuantía, pero que le hacen un daño horrible a esta religión? Se llaman los propios religiosos. Porque no se respetan. Son enemigos. ¿Usted cree que eso puede ser religión? Sigo insistiendo. Puede llamarse religión eso. Donde lo único que están es rivalizando constantemente. Y esta religión está dividida en cien millones de casas. Que cada una hace lo que le haga la gana. Y tienen un libre albedrío horrible y tremendo. ¿Con relación a qué? Si dicen que este, esta pluma, es San Pluma, de veredicto 17, y que es una deidad, y lo comienzan a imponer, y a establecer, pues sí, comienzan a creer en esta, en esa pluma. Y después usted viene y le dice a ellos, esta pluma es una falacia, esto es una mentira, esto es un invento. Y seguramente que van a decir que el inventor es usted. Viene hasta donde ha llegado la ignorancia de esta práctica. Y los bonitos del caso son víctimas, que están acabando con ellos. Le están robando todo el dinero que tienen. Le están dando con la punta del palo, con el medio palo, con la parte de atrás del palo, y con el palo entero. Y siguen. Y siguen ahí. Todo el mundo sabe que yo soy una persona, que ya llevo décadas, y está aquí en la prensa. Testigo de la prensa. Por eso yo todo lo llevaba a la prensa, para que quedara la evidencia. Y nadie viniera a estar diciendo, eso lo inventé yo, ese fui yo. Y que entonces comenzara a distorsionarlo. Porque a mí no me importa, ni me interesa si lo inventé yo, no lo invento yo, fui el de la iniciativa. Si no, el precedente, bien ahí, certificado, para que no lo distorsione. Que no salgan ahí, diciendo, ese fui yo, este yo lo hice, y eso no es así, eso es asado, ese es asado. No, eso es como está establecido aquí, en los medios. Por lo tanto, déjenme hacer otro, recalcar de nuevo, para los que no están viendo por primera vez mis videos, 65 años de Ocha, Coronado y Palomonte. Ahora el día 5 de agosto los cumple, en Ocha, y Palomonte el día 3 de agosto. 336 ocho coronadas, y 7,779 dejados durados en Palomonte. ¿Qué significa? El historial, es, ya, omnipotente, nadie lo puede borrar. Está ahí ya, como la hiedra, pegado a la pared. bueno, ya, identificado, y dicho, para los nuevos, que no me conocen, los que no conocen la historia, y que incluso nacieron ayer, nacieron ayer, porque hay sabiondos por ahí, que son hasta menores en Ocha, y en Palomonte, que el primero que inicié yo en Cuba, y juré yo en Cuba, en el año 1996, perdón, noventa y seis, no, setenta y seis, mil novecientos setenta y seis. Este, y saben más que los demás, quieren saber más hasta que uno, y nacieron ayer. Y nacieron, los otros días, en la Ocha. Muchos libros, y lo que están predicando, es libros, 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 libros. Porque esto es un libro, nada de eso sirve para nada, nada de eso sirve para nada. Los libros, aguantan, lo que le pongan. Y por eso es porque existe, todo ese confusionismo que existe. en el año 1993, la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya dio su dictamen final, dándonos nosotros, el derecho, como religión, al sacrificio de los animales. yo siempre me he opuesto, al sacrificio de los animales. Y sigo recalcando, y diciendo, basado en mi conocimiento, y experiencia, que eso es obsoleto en nuestras prácticas, tanto como las propagaciones, del resto humano. Eso no sirve para nada. Eso no funciona. Eso le trae a usted más problemas, más maldiciones, más desgracias, por eso no avanzan. Y claro está, más gastos, dentro de sus prácticas. Les he dicho que si yo hubiera seguido practicando esta religión, como yo paré en el año 2001 de practicarla, que hasta el 2001 lo practicaba igualito que ustedes, sacrificando animales, haciendo todo lo que sea. Yo, en este momento, fuera la persona más aceptada que existía entre todos ustedes los creyentes. Ahora soy la persona que estoy luchando en contra de toda esa falsedad. Porque, el hacerlo como ustedes lo hacen, con los años que tengo yo, los conocimientos que yo tengo para beneficiarnos, y estar con la corriente, ese no es mi propósito. ese no es mi propósito de enriquecerme ni de buscar dinero. Si lo hubiera hecho así, lo hubiera establecido, esto hubiera explotándolos a todos ustedes, igualito que se los están haciendo, pero con conocimiento. Conocimiento religioso y conocimiento de causa de que lo que le están haciendo no sirve para nada. Pero, ¿por qué usted puede ir preso aquí en los Estados Unidos por usted sacrificar animales con todo y que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que sí tenemos derecho? Bueno, mire, lo primero que tiene que hacer es ir y buscar en la internet el fallo de la Corte Suprema que está bajo el título de creo que es Church of Lukumi Babaluayé versus Hayalía. O sea, Iglesia Lukumi de Babaluayé versus Hayalía, pero tiene que ser en inglés. Church of Lukumi Babaluayé versus Hayalía, que fue la institución que encabezó junto con el ACLU, la Asociación de Libertad Civil en América, la demanda contra esa ordenanza que fue establecida en el año 1988 en la ciudad de Hayalía y marcó un precedente en los Estados Unidos completos. Que la persecución policiaca, presos, se llevaban a los llavoces presos completos en el trono, como quiera, eso era la cabosa. Hasta que, por fin, el fallo nos libró de todo mal. Yo, déjeme, quitarme adelante, el quien encabezó o el presidente de esta institución, Church of Lukumi Babaluayé, es un Onichangó, o Batiru, llamado Ernesto Pichán. Todos nosotros nos conocíamos y todos estábamos apoyando ese reclamo. ese reclamo. Y cada cual luchó de una forma la que más pudiera lograr y alcanzar llamar la atención. Como, por ejemplo, yo utilicé los medios de comunicación, programas de televisión, invertí en programas de televisión, con eso, para hacer público nuestro reclamo. Y batallando y batallando. Así lo hizo un babalabo que, creo que falleció, me parece, que se llama Rigoberto Zamora. Y otros que apoyaron esas causas. O esa causa. Pero no eran personas públicas. Nosotros tres sí éramos personas públicas. Ya, el fallo, la Cuarta Suprema ratificó, ya. ¿Puedes practicar y sacrificar animales? No. Usted está mal. Usted tiene derecho por asuntos religiosos a sacrificar animales, pero tiene sus normas. El documento de la corte, si usted lo va a buscar bajo ese título que le mencioné, y lee los cientos de papeles, de hojas, ágidas, que tiene el fallo, usted se va a dar cuenta que cuando usted vaya a sacrificar un animal, usted se tiene que llevar por las regulaciones que están establecidas en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y las regulaciones que tengan el Estado y las ciudades basado en lo que es la salud pública. ¿Qué significa eso y por qué usted puede ir preso? Inmediatamente al fallo de la Suprema, Rigoberto Samora retó el fallo y llamó a la prensa para llevar a cabo un Evo estilo Ocha, como si estuvieran haciendo una Ocha, donde le dio a cuatro patas a Juana y a su hermano de cuanto Ocha existía ahí, o que él tuviera, era un babalabu, Rigoberto Samora. Al llamar a la prensa para que fueran testigos del sacrificio, en su casa allá en Miami Beach, cuando aquello, toda la prensa asistió, pero dentro de los periodistas estaba infiltrado un miembro de PITA o PETA o PITA o algo de eso, que es la asociación de... ¿Cómo se llama la cosa esta? la asociación de protección de animales. Y estaba grabando todo lo que, como la prensa lo estaba haciendo, pero él lo estaba grabando detalle por detalle todo lo que Rigoberto Samora llegó a cabo sacrificando los animales ahí. Inmediatamente ese individuo o individua, o como queramos decirle, no sé si está correcto eso. Llegó a la fiscalía y le puso una acusación a Roberto Samora, esa institución de la asociación de protección de animales, por abuso de animales. Abuso de animales y arrestaron a Rigoberto Samora. Bueno, ¿Se pueden sacrificar animales basados en el fallo de la Suprema o no se puede sacrificar? ¿Por qué arrestaron a Rigoberto Samora? Ah, vaya aprendiendo, porque usted también puede ir para adentro. Y con unos cuantos años. Recuerde que aquí el abuso de animales es castigado con unos cuantos años. y máxime, si se trata de estas religiones, porque ya están prejuiciados en contra nuestra a los mismos enemigos nuestros que pertenecen a otros creedores. Quiere decir, que si usted cae frente a un jurado que no cree en su religión, que son cristianos, y que son de otras prácticas, a usted lo hacen por vito. Por vito. Y si usted cree frente a un juez que también no concuerda con usted ni en su creencia, ese va a estar siempre tendencioso a la fiscalía, porque hemos visto casos ya aquí, que incluso en casos graves graves como asesinatos, la jueza incluso recientemente renunció debido a que esa jueza no estaba actuando de forma correcta ni imparcial y estaba en contra de los abogados de la defensa. No voy a mencionar el caso, pero tuvo que renunciar ahora. Así funciona. La justicia se hizo para donde quiera mirar la justicia. Y no para donde usted crea que tiene que mirar. Por eso yo siempre me llevé por un consejo que me dio a mí un mexicano en el año 1980 cuando llegué a los Estados Unidos. Ese mexicano fue mi amigo, mi hermano, todo. Y me dijo, José, Aguanta. No vayas tan rápido. No te apures para que dures. Primero apréndete las leyes de este país y después echa a caminar toda la razón del mundo del mexicano. Si no te vas a aprender las leyes y cómo es que aquí funcionan las leyes al derecho y al revés y al revés como decía o como dice Eugenio del Verde. Ese cómico mexicano que dice en su papel de brujo comediante fue horrible, horrible porque esa frase si la no envía es de él cuando las cosas son fantasmales como estas. Claro está que los chivas de Miami enemigos nuestros propios de los mismos que estamos diciendo que todos son enemigos unos con otros. Lo que hicieron con la cabeza lo comenzaron a destruir a desbaratar con los pies. Santero y no voy a mencionarlo no quiero quiero más bien que esto se vea como una forma de arreglar y no de descomponer por simplemente estar acusando a nadie aquí. Yo cuando predico digo esto está mal hecho esto no sirve están funcionando mal pero yo no pongo nombre y yo no pongo nombre no es porque yo le tema a nadie aquí ni nada de eso yo te pego el nombre aquí y después déjame no déjame tranquilo tranquilo este no me quiero comparar con nadie entraron en una controversia conmigo se pelearon conmigo se fajaron conmigo porque yo salí a defender a Rigoberto Zamora y eso es una historia muy larga porque ellos se manifestaron frente a la corte siendo santero con carteles y todo para que condenaran a Rigoberto Zamora por haber sacrificado a esos animales vaya para que usted sepa aquí cómo funciona esto yo no estoy aquí por gusto allá usted allá usted si usted no recibe el mensaje que le están mandando las deidades y los oriches porque usted no sabe por dónde viene la salvación y si no la sabe a coger húndase se va a hundir completo y yo me enfrenté con ellos y ellos se enfrentaron conmigo porque yo no estuve de acuerdo con esto porque yo dije que aunque Rigoberto Zamora hubiera cometido el error de sacrificar esos animales en cámara frente a la prensa que ese no fue el error el error fue el dejar entrar a la prensa y que hubiera un enfrentado de piste y que hubiera firmado eso pero usted dice bueno pero si está autorizado que no importa que firmaran ah aquí es donde viene el detalle ¿por qué la fiscalía arrestó a Rigoberto Zamora? porque estaba haciendo mal el sacrificio ¿cómo? que está haciendo mal el sacrificio como cómo es hacerlo mal es sacrificar y ya no está mal la corte suprema especifica de que usted tiene que llevar unos estándares de regulaciones para usted poder sacrificar esos animales desde ahora y en punto y el momento en que sale incluso desde la botánica donde usted lo compró tienen que tener las mismas condiciones que le exige la ley a los pechos para poder tener animales ahí es decir tienen que estar en una jaula amplia no pueden estar amagullados los animales no pueden no pueden tienen que estar hasta el momento del sacrificio que lo van a sacrificar en un lugar adecuado teniendo agua teniendo sus comiditas que ellos se puedan mover que no se estén asfixiando miren lo que especifica la ley usted lo hace bueno hay quien dice que sí de eso se trata de la negación de la negación pero ahora llega el momento del sacrificio la ley especifica que usted tiene que dar un corte exacto y preciso de derecha izquierda mire como dice la ley de un extremo al otro donde en fracciones de segundo el animal quede sacrificado y no sufra y la vena principal quede cortada para el sacrificio no puede sufrir el animal por lo tanto debe tener un cuchillo con un filo de esos horribles y tiene que tener una práctica tremenda porque si usted en el ejercicio del momento en que usted hace el corte usted hace el corte pero vuelve para atrás ya usted violó la ley y hacer así mantener el cuchillo usted violó la ley es rayaba de un solo cantazo tiene que soltar el cuchillo se ejecutó bien el acto del sacrificio el animal no está sufriendo según ellos no está sufriendo para mí sí está sufriendo va usted no puede manipular ese cuchillo para acá para adelante para atrás ni usted puede meter la punta del cuchillo ni usted puede y eso fue lo que le pasó en uno de los casos a Rigoberto Zamora mal manejo del instrumento de sacrificio cargo número uno cargo número dos abuso de animales por el darle contra el piso porque cogió la guinea le metió un cantazo contra el piso en cámara antes de sacrificarla abuso de animales abuso de animales por coger los hijos y los pollitos y cortarle la cabeza con las manos abuso de animales después salubridad que no se puede estar llevando a cabo esos tipos de sacrificios dentro de una casa compartida significa que si usted vive en un lugar donde no es una casa sola pues separada de otra pues y es tarnado pegado edificio es compartido por lo tanto eso trae problemas de salud y regulaciones de salud los animales los animales usted tiene que tenerlos en una en sombra tiene que tenerlo en un lugar adecuado antes del sacrificio como le dije aparte de la forma que les explique los animales los animales no pueden estar chillando ni gritando ni formando bulla que moleste a los vecinos mire cuantas regulaciones y regulaciones tienen la ley lo que usted los restos de esos animales de toda esa cantidad de animales no pueden ser específicamente botados en un latón de basura todos esos mondongos todas esas cosas todas esas cosas no pueden ser botados en un latón de basura por la ley tiene que ser incinerado en un lugar donde se incineren restos porque eso va contra la salubridad dicen ellos así es como está así como está la cosa usted cumple con todo eso usted está autorizado al sacrificio de animales para ritos religiosos bajo todas esas condiciones y en un templo o en su hogar casa sola pero no fuera de su casa significa que si usted va y sacrifica un pollo en una esquina y lo cogen usted va preso porque eso en contra de la salubridad usted está ensuciando la calle usted está violando las leyes si usted lo hace en un río usted va preso si el río no es de su propiedad si usted lo hace en una laguna va preso si lo hace en el mar va preso donde usted lo haga fuera de lo que es el templo o considerado el templo que en este caso se considera el templo su casa mientras que no haya esta cuestión de comunidad juntamente y esa cosa de las paredes y todo eso usted va preso usted no lo sabía pues vaya y lea las leyes usted no puede violar las leyes usted ahora está matando un gallo ahí en el mar un pato lo que usted le dé la gana este es mi derecho a hacerlo si pero estás violando la ley que dice que estás eh contaminando el agua ensuciando el área bla 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 tú tienes derecho a eso como religioso pero no tienes derecho a ensuciar esto aquí si usted coge un animal de eso y lo sacrifica y lo tira en una escuela de esquina y lo coge usted va preso entonces mire cuántos problemas traen los sacrificios de animales mire cuántos sustos tía tía a leye o sobo o fo aro y tú lo malincuí o pero es un tele tía tía y tú lo malincuí ese acto de usted está sacando pluma o pero son tele tía 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 a leye o sobo aro y tú lo malincuí y ese 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 que usted hace como ñaqui ñaqui y el adoro y arranca eso es abuso de animales busque la ley usted está constantemente en peligro de que le metan dentro de su casa a alguien que tenga un celular y usted no se da cuenta de que lo están firmando usted está expuesto a cualquier cosa a que los enemigos lo hacen incluso hasta si son santeros porque lo quieran sacar a ustedes de circulación aquí un santero es facilito sacarlo de circulación y no lo sabe no sabe que el mismo es su propio enemigo y no acaban de reconocer que los sacrificios de animales aparte que es una maldición y que eso no funciona que eso es lo que les da más desgracia, más osopo, más problemas y todo con sus deidades y con sus orichas es también un problema social y un problema legal entonces usted solamente utiliza la lógica aquí si los orichas son tan bárbaros y los orichas lo que quieren es comer sangre y eso es lo que los alimenta y les da vida como se creen todos ustedes entonces porque ellos permiten y han permitido que vayan personas presas a la cárcel por sacrificar animales, por hacerlo incorrecto por hacerlo mal, por hacerlo esto, por hacerlo que yo y por todos los tiyatiyahs y los orichas que se reformen porque la sociedad nos mira a nosotros como si fuéramos nosotros satánicos mire cuántos problemas le estén los sacrificios de animales eso no es un orichas, no es un tiyatiyah usted no está viendo que a ustedes le hacen todo eso y sigue con sus problemas y se les empeora y le salen las cosas peores pues señores ahí les dejé la primera clasecita pero escuchen algo que les voy a decir no dude que en cualquier momento surja una emoción porque me están llegando revelaciones a mi oído yo tengo dos tipos de revelación que yo recibo la celestial y esos espíritus superiores a través de Esteban uno uno y las revelaciones de los vivos caminantes fuente fuente que me informo de que se puede estar preparando una emoción para fortalecer aún más las leyes en contra de los sacrificios de animales aunque esté en la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminado o sea apretarlo más y entre las leyes que van a poner es la de que usted no puede llevar animales a sacrificar a una zona rural o a una casa o a un apartamento y otra ley más y otra ley más y ustedes saben que pone una tonca de leyes que cuando viene a ver a usted no le violan sus derechos religiosos pero sí tiene que hacerlo de la forma en que esté establecido por cuestiones de salubridad en la sociedad porque tanto derecho tiene usted como religioso a sacrificar animales como lo tiene la sociedad a que usted no los vaya a enfermar o no le vaya a asociar el área o los vaya a perturbar con gritos animales mire cuántas leyes por ahí me está llegando y usted sabe por qué por qué es pita los políticos los prominentes los enemigos de los sacrificios animales ya están observando que los más fuertes defensores de estas prácticas se están poniendo en una posición en contra del sacrificio de animales bastante bastante beligerante fuertes una pared en contra de los sacrificios animales porque son los que podían y en el caso de la iglesia de Babalú allí versus Ayalía que logró llegar a la suprema de los Estados Unidos en ese momento la LAC lo cogió el caso porque ese dictamen perjudicaba no solamente a los santeros a ellos no le importaban los santeros ni les importaba sino que perjudicaba a otros creedos y otra religión porque el gobierno estaba inmiscuyéndose en la forma de cómo los religiosos deben de practicar su religión ahí es donde está el tecnicismo y por eso la suprema dictó a favor de los santeros ¿por qué? porque si estaban en contra pues entonces los judíos y otros creedos no podían sacrificar animales recuerden que los judíos tienen un rito de lo que es el paso del señor que sacrifican un cordero un carnero tal día en tal fecha es que yo no soy judío no voy a estar ahora dando tanto detalle de eso señores y eso es un sacrificio de un rito religioso ¿cuál es el paso de esto? Moisés el señor el libro eso tiene su historia bíblica entonces ellos también quedarían restringidos y los judíos tienen mucho poder más otros credos que tienen sus ceremonias secretas con palomitas y demás y etc esos iban a salir perjudicados pero esos credos no arman tanta fanfarria esos credos como los judíos no ponen en facebook su sacrificio en animales ni hablan de sacrificio de animales en facebook ni en instagram ni por aquí ni por allá ni toda esa mediocridad y todas esas barbaridades que se están cometiendo y se están llevando a cabo en las redes sociales que son espantosas pero espantosas ya no se trata de hablar y de explicar sino hay en el acto de coger a una persona y cuchillar la topa a jorarla en palo incluyendo muchachos de sacrificar animales matarlos hacer no saben ni lo que están haciendo no sé cómo no los han ido a recoger porque parece que es en otros estados allá afuera de los estados unidos pero si usted lo hace aquí y alguien lo capta que usted está en Jalía y usted hizo mal ese video se lo llevan a la policía y usted lo van a arrestar y si alguien lo coge adentro y lo graba porque es un enemigo infiltrado y lo cogen y usted está haciendo mal lo van a ir a arrestar así que cómo es que se puede o cómo pueden arrestar a un santero o a un palero son 10 mil millones de formas fáciles que lo pueden hacer por la cuestión de los sacrificios animales que se puede que se puede que se puede o a un saludo 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 ¡Gracias!